Gracias por ver el video. Hay algo que yo no entiendo, yo quiero vivir esa experiencia, de jurar y prometer a ver lo que me pasa. Si es que me induce o viene alguien de Marte o Júpiter, yo no sé, no sé si hay algo que te manda un flag. Pero usted no tiene ningún alcalde, ninguna alcaldesa o algo que cumpla sus deseos, o sea, imagina, o sea, figurativo, sin necesidad de presentarse a la religión. Y le pongo adelante. ¿O es la medalla y qué te pones? La medalla, te pones una medalla. Bueno, te estoy hablando porque yo de alguna manera viví eso. Pero, hermano, ¿te pusieron la medalla? Me pusieron la medalla. ¿Qué? ¿Te transformaste? Yo no me acuerdo bien, pero a lo mejor yo no me he dado cuenta. Pero a mí era de Cabildo, era más peso. ¿Qué es eso? Ah, pues lo que voy a tener que hacer es varias escalas. Claro, claro, claro. Lo que no va a ser más es cuando vaya a ser diputado, ¿no? Y si soy el Eurodiputado, ahí me salgo. Es un medallón. Ahí me saldría, ¿no? Eurodiputado ya estaría en el universo, ¿no? Ahí puede que se convierta en un hombre verde. Pero hay algo que la verdad que cuando analizamos, digo, bendito sea Dios, ¿no? Con todos los problemas que tiene cada municipio, y nos venimos aquí a esta isla, ¿no? La isla de Gran Canaria, que es la más que conocemos. Con todos los problemas que tiene un municipio, y que tanto la oposición, o el gobierno, o el gobierno y la oposición, en un pleno sigue, y en otro también, no sé si es que se aburre, como están tan pasivos y no saben gestionar, te llevan unas mociones que te quedan, pero vamos a ver, ¿y de qué vale que lleve esa moción que se apruebe? Pero mire usted dónde está. Se refiere a mociones fuera del contenido del municipio. Mociones que llevan un contenido, por ejemplo, a tema nacional. Por ejemplo, hoy se lleva una moción aquí en esta ciudad de Terles sobre el tema de la sedición. Es que yo digo que a lo mejor es la ansia, la ansia, ¿no? La ansia de promocionarse para que en las próximas elecciones, no a las municipales, sino cuente con ellos, si en las municipales fracasa, si en las municipales fracasa. Entonces están practicando para cuando vaya al Parlamento, ya sabe cómo lo hace, ¿no? A la mejor está practicando. ¿Se acuerda que cuando suspendía el curso y quedaba todavía septiembre? Pues cuando suspende el curso de mayo, pues queda todavía no había hambre para las generales. Y están practicando. Están practicando para ver cómo se vende, ¿no? Porque me diría a mí que lleve una moción, por ejemplo, aquí en Terles, sobre la sedición, ni que esto fuera el Parlamento español. Yo, mi opinión al respecto, se empezó a vender eso, como ya sabemos, se utilizó por quienes querían utilizarlo. Y, mire, yo cuando vi ese día que el Tribunal Superior de Justicia fue, ¿no? Fue el Tribunal Superior de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial. Exacto. Cuando le dijo a ellos que frenaran, que, oye, mira, creemos que nosotros tenemos que ver en eso porque van ustedes a utilizar la Constitución y entonces nosotros creemos que tal. Me lo estoy imaginando yo cómo sería la conversación, ¿no? No sé cómo fuera. Te lo hablo coloquialmente. Cuando yo veo, en la 1, ¿cómo me cortan las películas? En la 1, ¿cómo me cortan las películas? Para ellos. Porque eso fue preparado por los mismos. Molestaron a los pobres, al pobre ministro, al portavoz del PSOE. O sea, y tú viendo la televisión, que se paró la película. Claro, los que peinamos o no peinamos nada, los que peinan carne o no peinamos nada, pues te remonta a aquella llamada de, cuidado, que ahí había un golpe de Estado. Un golpe de Estado de verdad. En este caso, yo me quedé anonadado, digo, caramba. Y pude entender muchas cosas que ocurren en Sudamérica, ¿vale? Cómo te pueden amedrentar de tal manera el pueblo donde te dejan votado. Y era para decirnos aquella noche, menos mal que había unos periodistas, escogieron a uno de la razón y a otro no sé qué periódico, donde puso, sopesó un poco a aquella avalancha de decir, uf, ya España, si esta gente sigue así, uf, y aquí ya, acá va. Yo me voy a afloar, coño, quemó, quemó. Los que menos han leído algo y vemos que esto es un disparate. Bueno, pero nos estuvo entretenido con un poco de inquietud durante por lo menos 15 o 20 minutos. Cuando ellos vieron que nadie daba leche, que aquello no funcionaba, que lo que estaban diciendo era, sí, sí, pero acatamos, acatamos, todos, 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 acatamos, acatamos. Pues aquellos se fueron al canal 24, ¿vale? Y estas cosas, estas cosas, extrapolarlas, que venga, por ejemplo, si usted dice que eso ocurrió en TELDE, TELDE no tiene entretenimiento, TELDE no tiene entretenimiento para hacer mociones, un blog de mociones. Bueno, yo les invito a que vean la voz de Ciudadano, en TELDE actualidad, la voz de Ciudadano, y tiene mociones. Y a Tutiple, todas las que quieran hacer, a Tutiple no hace falta ni que vayan los concejales a ningún barrio. Leyendo la voz de Ciudadano en TELDE actualidad, se jaltan las emociones, o no se van a hacer emociones dedicadas a la ciudad. Con todos los problemas que tiene TELDE, obviamente tienen trabajo de sobra, ¿me entiendes? De sobra. Ahora, parece ser que a lo mejor se siente más feliz llevando algo que al final ellos no pueden resolver, que al final ellos no tienen competencia, y no lo entiendo, porque no se ciña a lo que tiene en TELDE, que ya tiene bastante. Es lo que no entiendo de la clase política de TELDE, por ejemplo, en este caso. Por lo tanto, cuando va a un pleno, un tema que dice, mire, ¿y a nosotros qué nos va a solucionar eso? Porque ustedes, por mucho que diga, no han dicho nada. No van a cambiar. Entonces, ustedes lo que pueden hacer, trasladárselo a través de su partido para que lo lleve donde haya que llevarlo. No, yo voy a estar más de acuerdo contigo. ¿Usted quiere que yo me preocupe por ese tema? Déjeme la ciudad en condiciones, cambio el chip, y me preocupo ahora a ver de qué quiere. No, porque tenemos que hacer que también los gobiernos supramunicipales sepan de nosotros. Ah, vale. Tato limpio, tenemos las carreteras, tenemos el polideportivo fusionando, tenemos los otros, el ecueducto del Tato, el ecueducto de Friado. Entonces, sí me puedo preocupar. Pero usted me va a decir que me preocupe de algo. Perdone, pero yo me cargo. Es algo que ni pinche ni corta. Yo no lo puedo entender. Lo que pasa en Telte no lo puedo entender. Y es lamentable. Y además, los mismos... Telte es un buen ejemplo. Y a los mismos que están, ¿quién es aquí? Y los mismos que están, ¿quién es aquí? A ver, no conocemos las listas, ¿no? No, pero los mismos... A los cabecillas, sí. Estoy seguro que los mismos que están, quieren seguir. Entonces, mire, ¿qué es lo que están haciendo en Telte? Desmantelar totalmente. Está totalmente desmantelar. No hay por dónde cogerla. Entonces, para que usted vaya al pleno a llevar esto, lo otro, lleve los problemas de los ciudadanos de Telte, que le preocupan todos los días los baches que hay. Yo, por ejemplo... Todos los problemas cotidianos, la basura, esto, lo otro, las instalaciones. No tenemos ni una piscina dentro del municipio de Telte. Ni una... Municipal. Municipal, exacto. Ni una municipal en funcionamiento. Oiga. No es normal. Yo digo más, yo digo más, ¿eh? Porque hoy, hablando de moción, estos días, ayer, parece que leía, que el partido... O sea, una cuestión que casi a todos nos tocó, estamos implicados en el tema de la pista, la tercera pista. La tercera pista. Yo me lo gocé profesionalmente, lo viví muy de cerca porque estaba en contacto casi, casi en todas las movidas con Margarita Alonso. Y luego, últimamente, he leído, claro, los que conocemos la historia, ¿no? Por motivos profesionales, nunca mejor dicho. Pues bueno, de alguna manera, siempre existió un grupito, hoy se llama negacionista, un grupito que no estaban de acuerdo y lo mostraba y lo decía. Y había un político que lo apoyaba, sin ningún... que era Guillermo Reyes en su día. Lo apoyaba y tal, y aquella gente se alimentaba un poquillo, pero claro, la razón y la documentación que llegaba, la documentación que llegaba le daba razón a Margarita Alonso y creíamos en ella, en su lucha, porque aquello iba al garete y entonces se puso todo en marcha. Además, había gente de prestigio, ¿no? Estaba el que fuera consejero del Cabildo y que luego se falleció, el socialista que fue también consejero... Domingo Berriesta en el gobierno de Canarias. Sí, pero luego el abogado que le llevaba las cosas, no recuerdo su nombrador, pero los que conocen el tema seguramente lo sabrán quién es, un socialista que fue consejero, fue consejero junto conmigo en el Cabildo, pero también fue consejero, creo que tuvo que ver algo con el gobierno autónomo, socialista. Bueno, estuvo en la tarea, eso le daba crédito, a un momento le daba crédito a favor de la lucha de Margarita, de los vecinos de Ojo de Garza, pero siempre hubo un empujón fuerte para... además hubo apuestas, a ver en qué lugar iba Margarita, en qué partido, y nunca, nunca, nunca se le vio arrimarse a nada, siempre estaba en la lucha en favor de Ojo de Garza. Y claro, y consiguió hasta el terreno que se... que iba... iba por aquí... No, pasando piletilla, hacia Ingeno, la montañita que había ahí... casi el planeamiento del lugar, en fin, todo encaminado, de buena primera, los cambios políticos. Y luego también hubo cuestión, la pandemia también, en la recta final, también lo enterró más. Ella ya venía, ya algunos años atrás, venía la cosa dudándose de cómo gestionar o aclararse qué iba a pasar con esa pista. Y en definitiva, aquellos dejaron la estacada, de alguna manera, a Margarita, que le costó... También se le costó un poco salud, porque ella recuerda perfectamente que anegarse a comer encerrada en la iglesia. Una hueca de hambre en el aeropuerto, en fin. Lo cierto es que ahora, en una gemera, aparece un grupito, aquel grupito, aquel grupito, ahora con fuerza, claro, alguien hay que decir esto que vamos a seguir nosotros aquí sufriendo en Ojo de Garza, la dejadé, yo qué sé, el menosprecio de las inmobiliarias y de todo, porque... porque, claro, pierdes valor, pierdes todo, la inseguridad y razonablemente aparece un grupo y dice, no, coño, yo quiero que mi casa coja valor, que mi gente viva tranquilo. Y que hay una inversión en mi barra. Entonces ahí reacciona. Yo recuerdo que había una comisión, para hablar de Ojo de Garza, el ayuntamiento tenía por norma una comisión y no sé si estaba la oposición también, no recuerdo bien, tanto no llego yo a la memoria. Pero había una comisión para tratar esos temas. De Buenas Primeras sale su grupito, lo encabeza desgraciadamente, digo desgraciadamente porque era un tema, cuando son temas del barrio y son temas, bueno, le he hecho una buena mano quien en su día estuvo a favor de ella, que en este caso es Siuca, y lo que hace es que en vez de aparecer la institución y decir vamos a hablar, vamos a sentarnos y hablar y encabezar y encaminar esto, vamos a llamar a la persona que estaba ante el frente de esto y sentarnos aquí y a ver cómo lo hacemos. La ocurrencia fue hacer una moción el partido del gobierno sin contar en este caso con los grupos que conforman el gobierno, que menos una cosa que conforman no cuentan con ello y quiero hacer una moción una moción diciendo lo que dice aquel grupo, aquel colectivo, o sea, lo que dice aquel colectivo lo quiere yo echen falta que Margarita no estuviera, no saliera antes aunque sea fuera ella y decir estoy entre las narices me voy y esta gente si no tienen razón va bien encaminada y apáñense como pueden a mí no me estoy utilizando más. ¿Vale? No, se arrimó un poco se arrimó a lo que era el tema oficialista que viene a decir lo mismo que decían que dicen los que se están protestando en el barrio y entonces el lío se monta cuando llega hoy al pleno parece ser porque lo lógico la sensatez predomina esto hay que hacer lo institucional no puede usted aprovecharse primero tiene usted mayor información que ninguno de ellos claro, ¿no? ¿Está en el gobierno? Soy yo y soy y no pero hablando del grupo gobierno no estoy hablando de la oposición sino de el grupo gobierno los partidos ¿está su partido en el gobierno? Si me dice no, no fueron los tres los cuatro que firmaron el pacto los tres que firmaron el pacto fueron y están con Margarita no, 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 no está tú solo entonces tú debes repartir la información para tus compañeros lo lógico estoy hablando de lo lógico no estoy hablando de nada de contra de nadie sino de lo lógico y lo que Ursaano piensa es que se lo contó se lo contó a Héctor se lo contó a Juan Francisco y están todos de acuerdo y se imagina uno no no fue así no fue así y hoy la moción la hace institucional pero claro siempre hay más pensado y tal ¿cuál es la noticia? la que se lanza la moción de Nueva Canaria se hace institucional ya el efecto es como muchas veces cuando sacan la fotografía de las canteras en Tenerife que multen al que sacó la fotografía y aquí yo aplaudo la estrategia de Nueva Canaria evidentemente le salió bien y se vendió lo que ellos pero luego el ciudadano a los que estamos un poco en esto nos quedamos un poco así desabrigidos hombre esto así no se puede jugar que nos están enseñando que nos están enseñando volvemos a la luz volvemos a la luz que tú dices que le dan cuando toman el poder es el peso de decir oye vamos entre todos los grupos que están aquí entre los 27 yo cito hasta los que no han entrado todavía al gobierno pero que existen en el municipio que se apunten ahí no no y los que van a participar los que se están inscribiendo ahora para las próximas elecciones en un futuro también los pongo ahí hombre que estén todos allí porque hay futuro claro doy muestra de lo que dices tú que eres doy muestra vamos ahí y con fuerza no puede pasar lo que pasa por ejemplo hay mociones que se aprueban en el gobierno de Canaria en el parlamento de Canaria que se eleva a Madrid y lo que vota las formaciones políticas porque claro las que están aquí son las que están pero las que están en Madrid llámese PSOE llámese Unidas Podemos cada uno dice no es que nosotros somos Unidas Podemos Canaria y allá es Unidas Podemos no sé qué y en Barsequillo no sé cuánto y aquí no sé qué pero no sé cuánto y hay unos rollos y unas historias que no vean pero bueno ellos son las historias no los del círculo que todo era un círculo y al final un círculo el círculo de ellos vale pero bueno cada uno pero cuando vemos un partido socialista o vemos un partido popular que son los que tienen la fuerza y la mayor representación en el parlamento español oye que se aprueban aquí en Canaria y allá en Madrid estos mismos diputados lo rechazan pero mira aquí falta una tuerca o medio tornillo o qué pasa que no yo eso también quiero experimentar porque a lo mejor que saltar el chaco el coger el avión ese cambio a lo mejor la franja horaria una hora menos le digo más le digo más en ese en ese en ese día de los finados que hubo en Telde donde se significó costumbres de antaño en los pueblos había alguien que sacaba los espíritus había un puestillo allí que sacaba los malos oficios dice dice que ustedes se montaban barcos y se marchaban a Tenerife se quitaban mal oficios encima se hablaba de eso debe ser que algunos cuando vuelan para allá dice las malas lenguas que la señora alcaldesa de Telde tiene una oficina en Tenerife bueno debe tenerla porque es parlamentaria es parlamentaria preside la comisión de televisión yo creo que si hay alguien que se merece una oficina pero entonces está allí en esa oficina va a esa oficina si la tiene está ahí no la tiene que ponerse es la presidenta de la comisión de radio televisión de Canaria pero entonces como dice que preside la comisión de radio televisión de Canaria la comisión de radio televisión de Canaria ay mi madre cuando vea la declaración que van a ver ahora ustedes del candidato a la alcaldía de Telde del partido popular Sergio Ramón damos paso a estas imágenes cuando vea los micrófonos que están allí hay mi madre de la alma es lo que le puede pasar a esta pobre trabajadora lo que estamos hoy viviendo en el ayuntamiento de Telde es una anomalía democrática y lo que hoy la alcaldesa pretende hacer con la moción de Nueva Canaria para que se retire el plan director de la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria hoy es día 28 de diciembre y lo que pretende es hacerle una inocentada absoluta a los vecinos de las zonas afectadas sobre la ampliación del aeropuerto de Gran Canaria si lo que pretende la alcaldesa es que los grupos políticos caigamos en su trampa de secuestrarnos en el ayuntamiento de Telde y hacernos votar una cosa para poder ir a los vecinos a decir lo que nosotros hemos votado que no cuente con nosotros la alcaldesa de Telde tiene que saber que esta moción que hoy se debate no va a ningún sitio que esta moción no es vinculante que lo que es vinculante es lo que se vota mañana en el Cabildo de Gran Canaria y que su compañero de partido y presidente del Cabildo va a llevar a cabo que es el Pío de Gran Canaria el plan insular por tanto ¿cómo es posible? por eso digo que es una inocentada que hoy usted vote esto aquí secuestrando a todos los partidos políticos y usted mañana no haya sido capaz de frenar esto nosotros evidentemente no vamos a votar que no porque es lo que pretende la alcaldesa no vamos a caer en su trampa y mi compañera mis compañeras concejales van a presentar una enmienda para que la alcaldesa pueda decirle al Cabildo de Gran Canaria en el día de mañana que paralice de manera momentánea el Pío de Gran Canaria yo como senador he cumplido con mi responsabilidad porque lo que tiene que hacer la alcaldesa es pedir toda la información para que los vecinos tengan toda la información y actualicen con el competente que es el gobierno de España y por eso yo en el día de ayer he registrado en el Senado esta batería de preguntas para que en un plazo máximo de un mes el gobierno de España y competente sobre este asunto responda a los vecinos de las zonas afectadas qué es lo que va a pasar queremos saber si el ayuntamiento de Telde se ha puesto en contacto con el gobierno de España queremos saber si el gobierno de Canarias se ha puesto en contacto con el gobierno de España y queremos saber qué ha hecho el Cabildo de Gran Canaria y si se ha puesto en contacto con el gobierno de España queremos saber si el gobierno de España va a paralizar el plan director y queremos saber si lo va a parar y va a ser un nuevo proyecto si se va a reunir con los vecinos de las zonas afectadas si la alcaldesa piensa que el Partido Popular no está al lado de los vecinos yo le confirmo ya el Partido Popular va a estar y estará siempre al lado de los vecinos no vamos a hacer demagogia y nosotros el Partido Popular lo digo ya no se opone al crecimiento socioeconómico de Gran Canaria eso sí al lado de los vecinos y haciendo que todas las partes estén de manera satisfecha esto no se puede hacer lo que va a hacer esta señora hoy en el Ayuntamiento de Telde por eso nos oponemos pero evidentemente no vamos a votar que no estamos hablando una cosa es lo que se vota ahora en el Ayuntamiento de Telde vamos a ver qué pasa mañana en el Cabildo yo no puedo entender que si esto es un tema que está en el PIO que es el Plan Insular de la ordenación y la señora Calme es de Nueva Canaria y el señor Antonio es de Nueva Canaria incluso del gobierno de Canaria está el señor Román Rodríguez si esto no se han comunicado para ponerse de acuerdo si eso se puede hacer o si se ha hecho y si se ha tramitado eso es lo que no entiendo por otro lado no sé si eso fue hoy después del pleno o antes del pleno porque estas declaraciones como veo una concejal ahí pues no sé exactamente pero vamos a ver usted qué es lo que no sabe lo que le estoy diciendo sí pero pero vamos a ver usted usted que va a esperar que el Ayuntamiento de Telde usted que va a esperar que el Ayuntamiento de Telde los que gobiernan el Ayuntamiento de Telde sepa quién es el que tiene la competencia que va a llevar o que le enseña el camino como mínimo debería saberlo como mínimo debería saberlo porque entonces es que estaba más perdido como se suele decir pero oiga usted que va a esperar usted que va a esperar yo de ello no espero mucho ya a esta altura que está terminando si en un momento dado no sabe si un semáforo que está en su ciudad la competencia la lleva al Ayuntamiento o el Cabildo que le dice al Cabildo oye repara el semáforo que es un peligro y le dice al Cabildo pero vamos a ver como te voy a reparar que el semáforo es tuyo si lo tienes que arreglar tú el grupo de gobierno de esta ciudad a lo mejor sabrá algo de la labura o de Santa Cruz de Tenerife pero de Telde está un poco perdido mire yo insisto que tiene que saber de Tenerife porque ella es parlamentaria tiene que saber de Tenerife del Hierro de la Gomera tiene que saber de todas las islas pero también la desgracia es que después desconoce cosas tan sencillas o al menos esa lectura que damos o los asesores no están donde tiene que estar tiene unos cuantos asesores ¿no? el máximo yo le veo a uno siempre con ella pero cobra ¿cuánto? 27 o 28 bueno no mezcla las cosas ella firma la entrada ella no los alcaldes y la alcaldesa firma todo asesor que coja cualquier concejal por eso tiene el máximo de asesores ella no sé exactamente cuánto tendría dedicación yo le conozco un asesor directo ¿uno solo? yo le conozco uno solo no, no dos, perdón le conozco dos hay uno que vino de Las Palmas que no quiere estar en Telde que no quiere estar en Telde que casi nunca viene no sé yo ¿por qué no quiere estar en Telde? no le gusta bueno ahora mismo es de Las Palmas no es solo está como está Telde bueno yo me sitúo lo de lo de Sergio Ramos bueno le están dando oportunidad se la están poniendo muy fácil muy fácil en el sentido de que cualquier candidato le interesa ser conocido y estar en la palestra y demás ¿vale? aunque también he oído que lo sepa Sergio que algunos dicen uh ¿serio? me no puedo un peloco todo en cada momento claro porque lo tienes que si el propio partido si no aprovecha pero en momentos determinados antes de empezar lo que es la campaña que esperamos que esté los tiros estén dándose pues febrero marzo ya tiene todo el mundo el armamento está todo el mundo disparando en el sentido de disparar las propuestas de disparar lo que van a hacer o sea disparar todas esas voluntades que tienen que pena que no sea firmada y comprometidas ante notarios a los ciudadanos de Telde ¿no? lo que quieren ellos hacer entonces hoy por ejemplo la nota de prensa que ayer se lanzaba al partido popular de Telde la apuntaba a las nueve y media de la mañana la rueda de prensa el pleno estaba apuntado a las nueve de la mañana yo creo yo creo a mí me modesto entender que debe prevalecer un respeto la institución está ante todo ante los políticos y ante todo y si hay un pleno que la expresión máxima del órgano y de lo que es el gobierno de la democracia en el ayuntamiento pues usted no lo va no debe no debe intentar alterarlo ¿no? y los compañeros de prensa no va a dejar el pleno para irse abajo o arriba donde esté la rueda de prensa y la prensa hoy en día no tiene tampoco para tener dos o tres trabajadores en el pleno y abajo las cosas como son por lo tanto yo eso no lo veo no veo bien que tampoco que haya obligado entre comillas lo he obligado a que bajara la portavoz es decir que entonces la rueda de prensa se hizo en medio del pleno si si me temo que se hizo entonces quiere decir que la aconsejala salió del pleno si salió un momento lo que duró lo que usted ha visto esa es la información que tengo si me entiende una cuestión de que yo creo que no que por qué no se molestó y empezó a la ocho y media la rueda de prensa en un momento determinado o cuando terminó el pleno la hora que fuera como usted dice eso es lo que yo veo ahora el contenido hemos hablado del continente el contenido de la rueda de prensa es muy importante muy importante y que seguramente lo han puesto a trabajar a todos porque lo que ha hecho Sergio es muy sencillo tengo por qué esto lo mandó esto lo mandó después de la rueda de prensa mandó video mandó todo como debía que ser y las preguntas que se hacen son preguntas que supuestamente debe tener respuesta el propio gobierno primero en qué situación se encuentra el expediente lo hay que ellos sabrán cómo se encuentra el expediente es intención del gobierno de España declarar nulo el proyecto de ampliación del aeropuerto de Gran Canaria y la correspondiente eliminación del trazado de la denominada tercera pista también es importante se ha puesto en contacto el ayuntamiento de Telde con el ministerio para aclarar el estado del expediente también es conveniente sacarlo lo hicimos tal día o cual día a qué acuerdo se ha llegado con el camino de Gran Canaria y el gobierno de Canaria también es importante por eso hablábamos de la comisión de sentarse todos para conocer esta respuesta por ejemplo igual entonces no tenía argumento el candidato Sergio Ramos para decir eso entonces es intención del gobierno de España elaborar un nuevo proyecto de ampliación del aeropuerto de Gran Canaria y reunirse con los vecinos de las zonas afectadas sabemos que al menos en esta pregunta lo que es la representación del gobierno de España en la ENA la parte que nos toca no te ha expresado siempre no te ha expresado siempre a Margarita le costó un disgusto casi le pusieron una demanda y menos mal que la ganó al final porque eso sí que no tiene eso sí que no ha firmado no ha firmado la constitución pero tiene subido un tremendo la ENA igual igual el obrero de turno no pero los que son los gobernantes de ENA están subidos pero vamos y estas son las preguntas que va a hacer el Senado que va a hacer el Senado pero a esas preguntas si se le hace a la alcaldesa de TEL le tiene conocimiento esto es básico esto es básico me refiero yo o sea yo creo porque lo importante es saber si esa pregunta hay que agradecerse porque esto lo puede hacer en el Parlamento en este caso ahora en la actualidad Coalición Canaria exacto lo puede hacer en el Parlamento para que Coalición Canaria el Tesoro que tenemos también diputado lo de Podemos también tenemos diputado allá y también en este caso el Partido Popular entonces el Partido Popular va a llegar y va a preguntar esto vamos a ver pero yo entiendo de que la señora alcaldesa sabrá alguna de esas preguntas porque si no lo sabe si no lo sabe es la más cercana es la más cercana de quien estamos si hay dos por ejemplo que pueden saber la moción institucional en el acuerdo y le va a decir a Ena si vale bien pero el gobierno de España te va a decir si pero mira tú has presentado algo para nosotros yo le puedo decir más pero ella sabe lo que dice el PIO el PIO es el provincial de la Nación de Gran Canaria yo le puedo decir más o si no sabe lo que dice entonces me lleva yo le puedo decir más igual igual visitaron al gobierno ayer y le dijeron que van a hacer si esto no se puede hacer algunos representantes de empresarios y del aeropuerto pues a lo mejor o sea las cosas se están haciendo pero posiblemente eso esto sí que es una romería de la grande Agustín esto ni con Carrosa no 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 es verdad que ella al parlamento de España con los yunques pero ¿sabe lo que pasa? que Agustín de muchas de estas cosas no se entera porque la romería no va a los políticos exactamente no lo veo no 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 si hubiera aunque sea más de uno eso se acercaba y hablaba eso quiere decir que no se acerca al pueblo eso quiere decir que no se acerca al pueblo exactamente a la patrona sí porque están las televisiones grabando si no le llaman la atención la foto es el día que nos vemos es el día que como dice en Canarias jalando por una caja no ahí sí ahí sí tiene yo imagino que ahí sí tiene el político cogido con caja en la mano para entregar para entregar a la santa sí sí hombre sí ahí va a estar ahí es cuando le quitan la caja a la gente en la mal trabajador se le quitan la mal trabajador bueno bueno para terminar para terminar el recado y cuando llega la veja espino y cuando le dice perdón hace que cuando le dice y dice mire y que le viene a pedir la veja espino yo le vengo a pedir trabajo pues le digo más todos los políticos que están hoy en día algunos no irán como políticos a ver a la patrona en el próximo el próximo a lo mejor lo que han pedido este año es que y no te lo van a decir no que el año viene hombre son tantas cosas raras que pasan en la política que no te extraño Agustín que llamen a un cámara a declarar la fiscalía por el dinero que se pagó en el sur de la fiesta de los interventores a un cámara estoy hablando bien un cámara de televisión sí que le pagaron a lo mejor la fiscalía lo va a llamar para saber si él firmó eso mire usted cómo están las cosas en la política eso de mí está atravesado es que ese es el problema a lo mejor tiene que llamar a un señor que es un cámara claro o porque los demás no porque firmó firmó claro y no es y no es me entiende un señor que tenga que ser técnico para hacer un informe para el fiscal para nada trabaja de lo que trabaja pero firmó unos papeles y a lo mejor se ve el podre me entiende metido en un problema sin necesidad y eso es lo que suelen hacer los políticos por cierto hablando de cámara y antes no retomitían los plenos en el ayuntamiento de tele bueno al principio había ganas pero eso molesta a veces tú sabes que grabas allí también molesta no, ¿sabes? les cuento a lo mejor no cabe porque el pleno se ha hecho pequeño ellos mismos los políticos mismos como no quieren que le veamos ellos mismos siempre con ese con esa corriente de la constitución que para qué si eso los ciudadanos lo ven como pesado eso es pesado eso no un pleno de tres cosas yo recuerdo los ayuntamientos deben tener su propia grabación para que se quede constancia yo sí sí creo que la tienen para ellos creo que la tienen al menos el audio lo tienen pero le digo más pues debe ser de eso a los medios se le debe ser de los medios el que quiere emitir lo que lo omite y el que no ha habido discusión cuando ha estado la fiebre de la democracia de transparencia y tal y cual ha habido discusión yo hablo de algunos más pero bueno donde se emperretaban ellos que de alguna manera la televisión los plenos grabados en fin un empeño y una lucha tremenda y también recuerdo de que querían que el pueblo supiera que había pleno que fuera para eso hay que hacer por la tarde tranquilamente grabar ustedes por la tarde después se lo cobra y hacemos un pleno no, pero no va nadie no importa no importa que no vaya nadie usted lo hace a las 7 de la tarde vale a las 7 de la tarde y sale a las 10 o a las 11 en la aldea se hacía por la tarde los plenos aquí se hace por la mañana y se cobra aquí se hace por la mañana y se cobra es decir aparte del sueldo también pues eso debe ser una costumbre sana coger los plenos que es donde cualquiera puede ir hasta un padre con un niño por lo que nos viene encima cualquiera puede ir al pleno pero por la tarde por la mañana ¿quién va al pleno? no ellos creen que mirando para el pleno claro que no va a nadie antes iba algún que otro o algún que otra asesora o asesor pero no lo hacían para para escabullirse de su responsabilidad de trabajo pero ahora mismo eso también es una carencia a la democracia por supuesto a la transparencia a la transparencia pero fíjate que se ha puesto una maquinaria que es importante con esta pandemia que ha sido transmitirlo en este caso celebrar los premios ¿por qué no continuar? pues ahora debería ser más abierto en la página web de cada ayuntamiento oficial pues a través de eso que se los pasen y no se pueda conectar y ver el pleno en directo que no va a pasar nada también le digo yo una cosa que a lo mejor eso de tener un presupuesto aprobado y de buena primera hoy tener ofrecer y dar 530 mil euros por factura extra presupuestaria cualquier ciudadano que lo entiende termina mal eso es un tema no lo entiende eso es un tema ilegal y de hecho hay un me parece que es un consejero no ha parado él no ha parado con la debiendo todos los meses y ya lo arreglamos a reconocimiento de deuda 400 esa es la prueba que llevar a reconocimiento extrajudicial de deuda al pleno quiere decir que contratación no funciona esa es la prueba porque para eso está arreglado el sistema usted contrata tiene un RC es decir la retención de crédito el señor presenta su factura y se paga o si funciona pero como no funciona contratación pues no existe el procedimiento o si funciona y lo que hace o si funciona o si funciona o funciona a lo mejor para ellos o si funciona es como pero según las normas no funciona es como no pagarle es como no pagarle eh a los que se le debe dinero y después va a juzgado y tiene que pagar interés funciona o no funciona funciona mal aquí aplicamos estamos terminando el año lo que decían los viejos piensa mal pero para algunos que no ven y no lo entienden pues para algunos es un negocio porque que yo te llevo a ti porque no me pagas la factura que encima tú presumas que tienes dinero en el banco que si existe el dinero y tú no me pagas la factura y yo te llevo a los juzgados y el juez sobre la marcha va a decir pero mira si está la factura el trabajo realizado páguese la factura pero vea para acá mire aparte tiene que pagar una cosita que se llama interés de demora de pago y mire esto se va a generar un gasto que se llama costas judiciales que también lo va a pagar entonces los abogados de estos que están fritos estos abogados de estas multinacionales de esta empresa grande dicen ni se te ocurra ir a cobrar la factura que yo quiero cobrar que lo voy a pasar una cuantía ahí al ayuntamiento que me va a pagar el trabajo que tengo que realizarte a ti gratuitamente el político dice ya hemos pagado la deuda y a partir de ahora ya los servicios todo empieza a funcionar bien y normal y usted leyendo usted leyendo en los pagos otra vez otra vez efectivamente oye se nos ha ido el año como el programa yo quiero agradecerle a Austin por todos los años que lleva colaborando con Canal 4 también quiero agradecerle a Juan Descalentito todos los años que lleva colaborando a Canal 4 a Ezequiel López también porque su programa es un programa también muy ameno y a ti Paco por supuesto por llevar también colaborando y yo creo que es la fortaleza de Canal 4 todos estos programas que lo hace pues mejor y bueno y la gente ve los programas y eso me lo dice pues mucha gente que todos los programas se ven bastante los políticos no son de los que dice que se ven ellos por ellos te dicen bueno si la veo no la veo pero ellos saben perfectamente porque la información camina y se ve y bueno yo creo que la televisión gracias a todos los programas que se están haciendo pues tenemos lo que tenemos que creo que se estamos haciendo más o menos mediante bien las cosas y yo por último desearle a todos los televidentes muchas felices feliz año nuevo y que bueno que la noche vieja pues en casita si es posible con toda la familia y cuidadito si salen en las fiestas que no se puede beber porque la policía está en la calle y aprieta Agustín que espera para el 2023 más romería pues nada más romería más folclore nuestras fiestas nuestras tradiciones y que veamos que las comisiones de fiestas se preocupen un poquito más del tema las romerías y demás las preparaciones y eso y yo pienso que nada que será un 2023 bien para nosotros y eso que Romero que sea un 23 de Romero si si que la gente siga participando en lo nuestro nuestra tradición y ese que yo yo quiero dejar claro que la clase política porque es una clase lo siento que no lo tomen a mal mis críticas son mis críticas mis cosillas yo no llego ni no llego a esa altura pero si me gustaría que lo tomaran como lo llaman algunos que sea constructiva o sea todo lo que venga bien que lo aproveche luego también que Paco seguramente que también lo metía dentro de los agradecimientos es a la técnica a Lourdes sin el equipo técnico obviamente no existe aquí no somos nada aquí gracias a Lourdes gracias a Lourdes sin el equipo técnico no existe sobre todo para nosotros para el mostrador Lourdes ha estado ahí muy cerca de la gente de los presentadores y demás y es agradecer es agradecer y yo como Paco desear que sepan que los amigos es una fortuna que la familia a veces no la elegimos nosotros pero estas son fechas buenas para sentirnos nosotros cerca de ellos y sobre todo en la noche vieja después de todo aquello que crean ustedes que en fin los cuñados malos eso vamos a tener que llevar con nosotros siempre si no las noches esas no serían noches de de Navidad de noche vieja les sale en serio ya salud que sean felices y seguramente con esa mezcla la prosperidad para el año 2023 está garantizada oye Ezequiel Agustín don Francisco gracias a los tres por estar hoy hemos tenido la ausencia de Juan Santana que está enfermo esa gripe que pasa factura pues la ha tocado seguro que lo ha pasado muy bien esa noche de 24 25 y la técnica también que se mejora que está también efectivamente Lourdes que la ha cogido pero bueno ella estoicamente se le ve ahí fuerte y esa profesionalidad que ha tenido con nosotros que a veces incluso le hacemos hasta improvisar buscar cosas oye le hacer un programa en directo conlleva eso pero cuando hay detrás un equipo y en este caso una profesional como Lourdes podemos decir que tenemos esa confianza de que hace magia pero si nos sacamos la lotería del niño todo va a cambiar pues que nos sacamos seguro sobre todo a quien le toca lo dicho a quien le toca seguro que le canta gracias por estar con nosotros y sacando este año 2022 y a ustedes también por supuesto que tenga una feliz entrada de 2023 cuídese porque la verdad hoy por hoy lo que es tener un tesoro es tener salud gracias por estar con nosotros y ahora le dejamos por supuesto con la mejor compañía que es la programación de esta casa la de canal 4TU gracias por ver el video Gracias por ver el video.